Lo que afecta es que se suma obviamente la cantidad de pacientes y bueno, si bien hay una capacidad para un gran número de pacientes, bueno, obviamente cuando empieza a superarse ese número se empiezan a colapsar las guardias y se empiezan a demorar las atenciones. Obviamente teniendo en cuenta que siendo un servicio de emergencia siempre se prioriza efectivamente lo que es la emergencia y todos los cuadros que conlleven riesgo de vida serán atendidos y son atendidos siempre en forma prioritaria. ¿Está preparado el hospital para tanta cantidad de gente? ¿Se suma algún otro profesional en estos días? No, por el momento no, no se suma. Somos los mismos que estamos habitualmente todos los días. O sea que, bueno, en caso de haber un aumento en las demandas y sí, quedaríamos un poquito limitados en cuanto a las posibilidades de atender todo. Obviamente se irá adecuando a acuerdo a la emergencia. Sabemos que hay un paro también en parte del personal del hospital, no justamente en la guardia, pero sí el resto del personal. ¿Esto también afecta en la atención con toda la cápita de PAMI? Sí, genera un poquito de demoras porque, bueno, si bien en las guardias permanecemos activos y no se corta la atención de las guardias, hay otros servicios que van turnándose en los periodos para hacer los paros respectivos. Y bueno, si bien se sigue trabajando, sí ocasiona alguna que otra demora. Pero sin cortar la atención, obviamente. Lo que es emergencia, en ningún momento se ha cortado la atención. La jornada del día de hoy, martes, justamente momento en el que la gente de PAMI empezó toda a atenderse aquí en el hospital, ¿se ha visto en algún momento colapsado o todavía está tranquilo por ser el primer día? Ni colapsado ni tranquilo, digamos. Sí se nota que hay aumento en la demanda y tenemos más cantidad de pacientes que lo habitual. Por suerte no llegamos todavía a un punto de colapso, pero sí, obviamente, que si empieza a aumentar mucho la demanda, tal vez en algún momento habrá un límite, obviamente, para poder asistir a toda la cantidad de gente. Esperemos que no llegue ese momento. ¿Hay algún tipo de recomendación para los abuelos o bien los familiares de los abuelos que solo vengan y hagan un uso consciente de la atención médica, que vengan solo con una urgencia? ¿Qué se les puede decir? Todos los pacientes de PAMI tienen asignados por PAMI mismo un médico de cabecera. O sea, le podemos sugerir que hagan primero esa consulta a sus médicos de cabecera y que puedan tener una primera evaluación como para tener un criterio si requieren una asistencia de emergencia en este servicio o pueden ser asistidos ambulatoriamente en su domicilio. De todos modos, transmitirle tranquilidad que aquí en el hospital se los va a atender, ¿no? Estamos atendiendo pacientes de PAMI que han sido incluso derivados de esa manera. Han sido vistos por sus médicos de cabecera y en una segunda instancia cuando ellos lo consideraron que requerían algo de mayor complejidad fueron derivados a este servicio y se les dio la atención que necesitaban.